Pues mira, evidentemente son campañas negras. Si hubieran tenido verdaderamente fondo estos... ...lonas y mantas, todo eso que están poniendo, lo hubieran hecho desde el principio. Evidentemente, con la respuesta de la gente en los eventos, en los recorridos, en las encuestas, pues ya se ven perdidos y eso los está desesperando mucho. Y los está llevando precisamente a armar estas campañas negras. A mí no me va a mover, yo hice un compromiso con todos los... ...con toda la sociedad, con todos los cajemenses y de esa misma forma me voy a seguir comportando. La propuesta, la campaña, adelante, lo que quiero es precisamente llevar el mejor proyecto y ofrecer el mejor proyecto para sacar adelante a Cajemen y no nos va a distraer ni nos va a mover del objetivo principal que es ese, esas campañas negras que están desesperadas, que yo sé que las cajas de los trailers son ilegales, están de forma ilegal aquí en el país. Entonces, ¿quién es el único que puede mover 11? Hasta donde tengo el número, que me han pasado 11 cajas ilegales y que pasen por todo el estado y lleguen hasta Cajemen, pues a ustedes se los dejo quién es el único que puede hacer eso y quiénes son las personas que han estado haciendo la campaña negra con el nombre de caciques. Yo creo que esta sociedad ya superó por mucho eso y estamos mucho más fortalecidos y mucho más maduros como para caer en el juego de las campañas de cierto partido, de cierta candidata y del gobierno. Pues mira, evidentemente es una campaña en conjunto. Los volantes que están tirando, las encuestas que están publicando, los trailers, las bardas que están pintando, todo es una estrategia de una campaña burda y la verdad a mí me ofende que estén tirando el dinero de esa manera cuando ese dinero se debería estar invirtiendo en plazas, en escenarias deportivas, en vizcas, en avance para la sociedad y no precisamente por campañas negras, por su incapacidad de poder convencer al pueblo con un proyecto serio y que quieren destruir precisamente la imagen de otro candidato por esa incapacidad y ese gasto. Considero que Cajemen es un pueblo muy maduro, es un pueblo electoralmente hablando muy maduro y muy capaz, muy avanzado, muy superior a otros municipios y otros estados y la verdad yo considero que una campaña negra como esta no mueve la decisión que han venido construyendo durante muchos meses y hasta años a lo mejor. Yo voy a seguir trabajando firme, yo voy a seguir reafirmando mi compromiso por sacar el mejor proyecto y sacar las mejores propuestas para mejorar Cajemen y para sacarlo adelante de los problemas y las complicaciones que se han venido dando precisamente por ese gobierno que es incapaz y que hoy lo estamos viendo con este tipo de campañas.